Oye, ¿qué tú me quieres conmigo? Si será araña, la gata araña Ya mi amor, con decirle que si usted tuviera un poquito más de estética sería la reina Pereira A ver este hijo de p*** Necesito cinco milloncitos para poderme poner mis estéticas Todas las mujeres tenemos un precio mamacita, no se le damos Gracias por ver el video